Luego del empate a uno del Sporting Cristal, en el estadio Guillermo Briseño Rosamena de Juliaca, frente al Deporteo Binacional, vinieron de repercusiones. El técnico rimense Roberto Mosquera habló de lo que le dejó este partido. Creo que nos quedamos cortos en el marcador, porque si es cierto que llegó un momento que el partido estaba para cualquiera, creo que las más claras las tuvimos nosotros y no pudimos resolver. Este equipo es un equipo muy noble, muy humilde, ha recibido varios golpes y ha sabido darle respuesta a la adversidad de algún momento. Así que 4.000 metros no es algo fácil para manejarlo y bueno, hemos demostrado que el carácter, y sin salirnos de nuestro juego, pero obviamente tomando los recaudos ante un buen equipo como Binacional, con uno de los mejores entrenadores como es Bulmar, no estamos satisfechos porque lo nuestro es ganar, pero con las condiciones climatológicas, el equipo, un equipo como Binacional que ha perdido un solo partido, creo que el empate para los dos puede ser, pueden algunos pensar que es meritorio para los dos equipos. Hoy día cumplimos 21 partidos sin perder, hoy día cumplimos 5 meses sin perder, y eso es bueno, porque lo tomamos con una humildad tremenda, porque sabemos que el costo que significa, el entrenamiento, el sacrificio, el estar lejos de la familia, hay tantas cosas que muchos no saben, que solo son para el interior y que no las hacemos públicas porque es nuestro trabajo, es lo que nos gusta hacer. Hay muchas personas en nuestro país que están haciendo lo que no les gusta, y nosotros nos pagan y hacemos lo que nos gusta, así que somos unos privilegiados, no estamos para quejarnos, seguimos en buen momento con el favor de Dios. Por otro lado, el partido de la gran polémica, el de la victoria de Alianza Lima, por 2 a 1 frente al Carlos Stein, con un penal bastante dudoso, que luego de varias repeticiones se vio que no se cometió falta a Pablo Lavandeira dentro del área. Ante esto, el volante carlista Oscar Vilches habló fuerte y claro en contra de la CONAR a cargo de la inefable Federación Peruana de Fútbol. ¿Fue penal realmente? Claro que no, esto es una vergüenza hermano, esto es una verdadera vergüenza. Hace mucho tiempo que la CONAR ya parece un nido de ratas y la cabeza apesta a putrefacción hace tiempo. Creo que todos han visto desde sus casas que no ha sido penal, yo le hago faul sí, pero le hago afuera, 5 metros afuera del área. El juez de línea se le acerca y le dice al árbitro, mira, no ha sido penal, ha sido afuera, y el árbitro lo omite simplemente y cobra un penal inexistente hermano. Así no se puede, nos estamos jugando el descenso y vienen a meternos la mano en el bolsillo. Pero por supuesto, por supuesto, Ramos se la pasó abrazándolo a leyes todo el partido en el área y nos cobró un faul. Y a nosotros nos cobra un faul inexistente, es increíble. Incluso en sus redes sociales, el mismo jugador confesó lo siguiente. El mismo Pablo Lavandeira se me acercó a pedirme disculpas por tirarse dentro del área, me dijo textualmente, no los quise cagar, perdí el equilibrio, no fue penal. Sin embargo, estas declaraciones habrían sido desmentidas por el propio volante alancista. Le dije a Nika que él me agarra fuera del área, pero nunca le dije que no había sido penal. La polémica sigue instalada por los horrores arbitrales, pero al margen de que si favorecieron a una alianza y antes no le cobraron como 11 penales, que si cobran penales a Cristal o no le cobran a la U, porque al parecer todo gira en torno a esos tres equipos, lo cierto es que el trabajo de los árbitros desde hace años es desastroso, horrendo. Y ni siquiera habíamos hablado de lo que pasa en la Liga 2 o Copa Perú, con pruebas de soborno y amaño de partidos, con cazas de apuestas de por medio, todo ante la vista y paciencia de la Federación Peruana de Fútbol. Quieren tirarse piedras, de acuerdo, pero apunten a donde deben apuntar, no a los hinchas o los anti-hinchas, porque la gran verdad que dijo Oscar Vilches es que la CONAR hace rato es un órgano ineficiente, deplorable y que está al mando de la Federación de Lozano, y que dentro de los propios clubes profesionales saben perfectamente que estar en contra del team significa que los árbitros no les cobran las cosas como deberían ser en cada partido del fin de semana. Esperemos que con el tan mentado Ovar, en la famosa reestructuración del fútbol peruano, algo más se pueda cambiar esta caótica situación, porque si no, seguiremos renegando cada fin de semana. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.